Amigos, ¿se quieren sorprender? Miren Vean esto Al parecer Miren Están llevando a cabo Su metamorfosis Miren Bueno, miren Son un montón, ¿ya ven? Parece que están llevando a cabo Su metamorfosis, porque miren Hay un montón también tirados Aquí está uno Bueno, hay un montón por aquí Miren Aún faltan muchos Por llevar a cabo su metamorfosis Miren Miren, creo que hay machos y hay hembras Porque miren, esta es una hembra Parece ser O simplemente están tomando Las alas Miren Ahora vean eso Miren 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 Gracias.